¿Vale? ¿Habéis escuchado hablar de esta tendencia, la tendencia Arlesur? ¿Os suena de algo? Contestadme, ir contestándome, y así veo por dónde vais un poquito. Que no me decís nunca nada. ¡Maite! ¡Mi Maite! ¡Que ya ha venido de los mundos, de por ahí! ¡Qué alegría verte! Muy bien, cariño. Con impaciencia estáis ya ahí todas. Pero, contarme, ¿habéis escuchado o habéis leído algo últimamente sobre esta tendencia del Arlesur? ¿Ni idea? ¿No me suena? ¿No os suena? Os va a sonar ahora mismo, porque además os voy a dar los tips. El chique es por ti. ¡Muy bien, Maite! ¡Matrícula de honor! Tú ya lo llevas, tú ya lo has llevado en Nueva York, cariño. Tienes un poquito de ventaja, solo un poquito. Bueno, bueno, chicas, mirad una cosa. Helen, gracias, guapa tú. Vamos a ver, vamos a empezar. Soy Fanny Salgado, soy la directora y coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera. Y una vez más os voy a decir que esto que os voy a contar hoy, sí que es cierto que es una tendencia que está muy en boga y que va a aparecer en todas las editoriales, en casi todas las pasarelas. Ya hace tiempo y temporadas que está apareciendo, pero esta temporada es absolutamente imprescindible. Es un must-have. Por eso he querido empezar por aquí. Pero lo que sí que os tengo que decir es que, como siempre, quiero que sepáis que estos tips, estas recomendaciones y todo lo que os voy a contar hoy es fruto de mi cosecha, es fruto de todo el trabajo que he realizado, tanto a nivel estético como a nivel de selección de la colección que tengo detrás de mí, como por esta intuición, porque llevo muchos años dedicándome a la moda y dedicándome a los estilismos, que hacen que pues tenga un poco esa iluminación, que es precisamente lo que hace este color amarillo que tengo detrás. Iluminar los armarios. Marc, sígueme por favor para ver si me lío o es así o no es así. Mirad una cosa. El atleti sur es un nombre, es un compuesto que se han inventado en las editoriales de moda en el que se mezcla el atlético con el ocio. Es decir, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo mezclar, introducir, combinar estas prendas que son los chándales de toda la vida, el concepto más casual, mucho más deporte. Es más, las prendas, dijéramos que estarían concebidas como un concepto de deporte para elevarlas a nivel dios en el pret-aporte, que es hacer un estilismo donde se coordienen las prendas más de sport con las prendas más de vestir. Cuando os digo que realmente esto es algo sacado de mi cosecha, es porque según la tendencia y las prendas que yo tengo aquí detrás, que son las que os voy a mostrar, yo veo que me gusta mucho más, es más divertido, tiene más personalidad, que mostraros a lo mejor una tendencia, como están hablando de ella, que sería que llevarais todo el concepto del chándal completo. Es decir, vamos a ver, llevar el chándal completo es maravilloso, lo podéis llevar perfectamente, queda brutal para llevarlo con el tema de las zapatillas, pero esto así, no me digáis que no es un tema que los chándales han existido de toda la vida, de una manera o de otra, con más piedras o menos, más lujosos o menos, pero han existido toda la vida. Con lo cual, a mí esto así, sinceramente, me carece de interés. Sí que tiene mucha importancia a nivel de las que estáis viajando mucho, por eso antes nombraba a Maite, porque Maite, posiblemente, para uno de sus viajes larguísimos, esto le viene magnífico para ir en un avión, ir en un aeropuerto y ir súper chic, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo lo que concibo de esta tendencia del atlet sur es esa combinación mágica, ese tip, que va a hacer, que encumbréis y que le deis una personalidad a vuestros estilismos maravillosos y que parezca que salís del gimnasio pero que vais a una comida de negocios, es decir, que tengáis ese amplio avarico para poder mostrar y para poder poneros un estilismo diferente. Por ejemplo, mirad, me he querido poner esta camiseta tal cual, porque os tengo que decir que me quería haber puesto alguno de estos pantalones, pero con el calor que hace hoy en Aldea es absolutamente imposible. No he podido ponerme nada. Con lo cual, he dicho, pero bueno, voy a hacerles un tip, voy a daros un tip súper mono, que es fácil para ya, para que os lo pongáis mañana. Mirad, esta es la camiseta de este verano de Bárbara Boy. Mirad que Bárbara Boy ya lo había colocado, ya había hecho estas camisetas como más anchas, como mucho más en un concepto masculino, ¿vale? Vale, mirad el tip. Los collares súper joya, con el plata y con el azul clarito, por el tema del pantalón vaquero, y yo qué hago, le doy la vuelta a esta manga, sabéis que las vueltas siempre tienen que ser mal puestas, ¿vale? Me la subo un poquito para que quede aquí, y aquí lo que os encanta a vosotras que os haga, que es hacer el nudo, colocármelo un poquito por dentro y luego sacarlo, ¿vale? Esto lo hago en directo para que veáis cómo es exactamente el tip. Esto me lo escondo, ¿vale? Esto sería el concepto del tema de la camiseta, para que quedara más larga y como desenfadada por detrás, pero por delante para hacer esto, que os haga un tallo un poquito más esbelto y conferiros un concepto más, que os haga un poquito más delgadas, porque el pantalón tipo boyfriend, este es el que os encanta, el de los cortes y los estuches y los brillos, y el tema de la camiseta os aporta un tema muy de sporty, pero el hecho de meterle estos complementos hace que le dé ya un rollo súper cañero, y el tacón, el tacón siempre imprescindible, es decir, toda esta serie que os voy a mostrar, por supuestísimo, con una zapatilla queda brutal, pero no os perdáis este año poneros, contra más de chándal vayáis con el tema del tacón, lo decían las de las coplas, pero es así, un tacón tipo estileto, un botín estiloso, una gota tipo cowboy, como queráis, pero con tacón, ¿vale? Para darle un concepto diferente, y entonces veréis. Yo el primero que os he puesto ha sido, como concepto, el pantalón eco-leder de hermano Servino, que os lo voy a presentar, que lo tengo aquí, ¿vale? Que este año, mirad, le ha hecho el tema del pantalón más tipo motero, que me encanta, queda muy bonito, pues este pantalón puesto, o bien con esta celpa, o bien con esta otra, que es la chaqueta, que iría toda abierta, ¿vale? Esta, que vaya toda abierta, porque lleva el doble carro de cremallera, y debajo os podéis poner una camiseta, una camisa incluso de seda, un suéter de cuello alto, como queráis, pero mirad cómo es el punto de la flor en amarillo, y el tema de las felpas grandes, con capuchas, ideal. Este concepto de felpa se puede, por supuesto, acompañar después de el pantalón suyo, y hacer, como estábamos diciendo, el concepto de chándal entero, súper cómodo y monísimo, pero que al incorporarle el tacón, es lo que os va a hacer darle ese punto más sport chic, y luego, por supuesto, el tema de los bolsos, que los bolsos, ¿qué le podéis poner? Mira, hoy hemos recibido uno y se me ha olvidado sacarlo, pero mirad, este es precioso. El tema de, imaginaros, ir con el pantalón en negro, toda de negro, y ponerte un zapato de tacón, y el bolso, con el amarillo y con el strass. ¿Qué os parece, chicas? A que sería impresionante. Porque le estáis dando el tema del sport, que esto, con el hermano Servino, y yo llevo mucho tiempo diciéndoslo, a una prenda más de sport, meterle una prenda muchísimo más de vestir, con un tejido y con una calidad mucho más asombrosa. Eso sería este concepto. Veréis. El concepto del pantalón, que os enseñaba antes, que era el mismo tipo chándal, como queda de mono, puesto. Con las camisetas tipo croc, monísima, ¿vale? Para la que pueda enseñar un poquito de estómago, que queda ideal de bonito. Y entonces, aquí, ¿qué me encanta? Pues mirad, aquí me encantan los puffers, o los piuminos, o las chaquetas acolchadas. Llamadlo de... como cada vez lo llaman de una manera, yo ya, como queráis. Impresionante, ¿verdad, Maite? Es ideal. Mirad, este año, los puffers es una de las prendas más half de la temporada. Es impresionante. Lo han hecho en chalecos, en chaquetas cortas, en abrigos largos, maravillosas. Mirad qué calidad, qué brillo tiene este tejido. Mirad el bolsillo, cómo lo han hecho, os la voy a enseñar incluso por dentro. Mirad el amarillo. Y lo que más nos gusta es esto. El contraste con el cuello de punto, con el amarillo y la raya negra. Incluso la parte de abajo tiene esta prenda para que se ajuste un poco más aquí a la zona de la cadera. Y de esa manera, vuela mucho más este lado de aquí. Y mirad las mandas. Las mandas acabadas en un poquito de forma campana. Es una chaqueta ideal, súper ligera. Es gorda, calienta mucho, pero es una prenda ligera. Prácticamente no pesa nada, nada, nada. Ya lo sé, Chesca, que quieres tu piumino. Ya lo sé, cariño, estoy en ello. Y queda monísima. ¿Esta prenda para dónde sería ideal? Tener en cuenta una cosa a la hora de comprar los piuminos. Hay un tema que me encanta que es, dice la frase, la belleza siempre es envolvente. Es decir, ¿qué es lo que me encanta de estas prendas este año? Estos cortes que llevan hacen que la parte de abajo es la que se quede súper ajustada. Pero esto que vuela, estas piezas abiertas de aquí que vuelan, hace que la chaqueta tenga un concepto mucho más ligero. Como no tan armado, no se queda pegada en todo lo que es el culo. No, se queda como ceñida en cintura y luego abre un poquito. Con lo cual, la idea es impresionante para hacer mucho más esbelta la figura y para que os veáis impresionante. Mirad, otra de las prendas importantes que os quería enseñar es esta. Esta sería una de las prendas maravillosas que tendrías para poneros o bien tipo college con este concepto del pantalón vaquero y de los pantalones de colleder. Aquí le queda ya también ideal. O incluso encima de los vestiditos cortos que os sacaré y entonces daríais ese punto que estamos hablando de el sport chic. Darle un concepto de chaqueta más sport a una prenda muchísimo más de vestir que también sería súper bonita. Encima de los vestidos, ¿vale? O encima de este concepto de pantalón que es el vaquero tipo baggy levantado que en un momento dado con el tema de la felpa funciona fenomenal y un cinturón muy ceñido. Y entonces, o os pondríais el tacón o volveríamos otra vez a el tema de las zapatillas. Y mirad lo que tengo para la zapatilla que es impresionante, que queda genial. Los cordones, no sé si los veis, en flúor con el logo de Philip Model que os podéis poner encima de los negros. No hace falta que los saquéis, ¿vale? Este concepto hace que le deis una personalidad y un toque de color a la zapatilla que es básica para que podáis unirlo con toda esta línea de los amarillos y los negros que os estoy presentando. ¿Por qué el amarillo este año? El amarillo para mí ya llevo muchas temporadas comprando amarillo, aunque fuera una pincelada. Pero este año, de verdad, es el color, lo llaman illuminating, es decir, es el color que ilumina absolutamente cualquier outfit que tengáis en el armario. Porque tanto lo podéis coordinar con los negros, con blanco y que sea el amarillo y el blanco. Mirad, sería esta opción. Sería esto o, por ejemplo, esto. Disculpad, chicas, que me tenía que salir del plano para gustarlo. ¿Veréis? Mirad, el tema de las camisas con las lazadas, con el tema del pantalón vaquero, cintura alta, entalladito y demás. Mirad cómo queda esta línea. Monísimo. Con pantalón blanco. O con la prenda que me rechifla este año. Por lo que os decía, de que nunca estático, siempre con movilidad, siempre con movimiento. Mirad qué prenda. Esto es una parca que va abierta en el lateral por un botón, es decir, la podéis llevar todavía más abierta. Me la voy a poner para que veáis el concepto. Es que una cosa era ponérmelo así, de vez en cuando. Y otra cosa era salir en el directo todo el rato vestida. Mirad. Mirad qué prenda más divina y más espectacular. ¿Veis la espalda? Es siempre en movimiento. Siempre la prenda abierta. Mirad la apertura. La apertura depende de lo que llevéis debajo. Os la podéis cerrar, dejarla abierta, como queráis. Y luego coordinaros. O el tema de las felpas, o el tema de incluso las chaquetas blazer y darle un punto el pantalón de felpa, la chaqueta blazer y la parca encima para que salga el negro y el estilismo de abajo por aquí, es ideal. Y este color, que me estáis diciendo, me encanta el color, es que este color tiene mucha fuerza. Porque dentro de los amarillos no son los amarillos fuertes, 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 esos súper estridentes, que la capacidad que tiene este color es de embellecer, de realzar, de hacer bonito, de que quede... Es diferente. Pero encima mirad una cosa. Este color, que parece que solamente lo vayáis a poder coordinar con negro y con blanco, imaginároslo con un gris, con un color arena, con el color toffee de este año tan fuerte, con un verde militar, con azul marino. Al final, yo creo que este ha venido para quedarse, el amarillo. Este es un color que depende de cómo queramos hacerlo, más tranquilo, más elegante, darle un rollo un poquito más trendy, podemos hacer looks perfectos. Y encima, por la tonalidad, os tengo que decir, que no importa mucho el tipo de piel que se lo ponga. Porque os digo yo, que se lo han probado ya muchas personas y les va a casi todas. Y es una pasada. Gracias, Carol. Eso por otro lado. Y otra prenda que no quiero que os perdáis es esta. Las chaquetas boyfriend. ¿Por qué la chaqueta es boyfriend con camel? Con camel va a ser ideal. Ahora te enseño, ahora te cojo algo camel y te lo enseño, Maite. Mira, para mí el truco de la chaqueta boyfriend ahora mismo es este. Es haceros las mangas muy cortas, llevarlas arremangadas, porque mirad, el ancho y el largo de la chaqueta, que quede así, queda súper fashion. Es cierto que es una chaqueta grandota, vamos a ver, que es una 40 y mirad cómo me está, ¿vale? Pero es que estas chaquetas tienen que ser grandes. Y el concepto es lo que da ese punto mucho más cool, más diferente, y lo que hace que este hable sur tenga un carácter más joven, más fuerte, mucho más dinámico. De lo que se trata es de que los looks, de ir compensando los volúmenes siempre, pero pensar que los looks tienen que ser atrevidos. Porque si un look de estos cañeros lo haces en un plan de quiero, pero no me atrevo, pero no sé exactamente cómo me lo tengo que poner, es como os digo desde aquí, que no os va a gustar. Y encima os daré la razón, más vale que no te lo pongas, ¿vale? O sea, que os animo, como siempre, a que seáis atrevidas, que esto no os atreverse, esto es sentirse maravillosamente diferente, con lo cual es un puntazo muy importante a tener en cuenta. Y espero que os haya encantado, porque a mí me encanta este color. Lo he dicho, chicas, comentadme, hacerme vuestros comentarios, decidme qué os ha parecido, y nos vemos a la semana que viene con más tendencias, con más cosas que nos vamos a inventar, y recordad que siempre, este es el truco, ¿eh? El tema de los collares, los collares súper cañeros, con el tema de las felpas. Los bolsos sit-back, los maravillosos bolsos, dijéramos, de vestir, con las felpas, los pantalones de colever, todo eso es súper bonito. Siempre esos temas, que lleváis un vestido que es más romántico, más de sedas y más tal, monísimo, entonces, con las zapatillas de deporte, porque lo que hay que buscar siempre es el contraste, y esos contrastes son maravillosos. Robert, que te estoy leyendo, los collares de diferencia, ojalá los pudiéramos tener, ojalá. A ver si te vienes, enganchado a colección y vente para España, que aquí te voy a presentar a una cantidad de clientas que te van a encantar, os vais a enamorar mutuamente. Muchísimas gracias por todo, os dejo, gracias a todas, gracias Helen, gracias Linden, gracias Eli, Elizabeth, que te veo por ahí, gracias. Y ya, como siempre os digo, tienes razón Elizabeth, vestiros, hacer el favor de innovar, de no quedaros siempre en el mismo concepto, de la misma manera, tenéis un montón de cosas para poder innovar y para poder veros muchísimo más atractivas, porque no lo vais a hacer. Esto, como dicen los americanos, is up to you, pues así es. Gracias a todas, gracias Maite, muchísimos besitos, un saludo y que paséis buen fin de semana.